El mar y el cielo azul de Santa Marta se confunden. Hombres y mujeres caminan por la playa en un ir y venir buscando una esperanza. Todo puede venderse. Brazaletes de dudosas perlas, masajes para pies y el cuerpo entero a turistas con frecuencia indiferentes. Trenzas imitando ancestros africanos. Almuerzos de mojar en una olla de incierto equilibrio. Carros de helados que se deshacen antes de comprarlos. Rosarios de madera con un Cristo que promete mejores tiempos venideros. Padres e hijos que reciclan los envases de turistas. Postales que nadie pone en el correo. El último en llegar arma una carpa prometiendo una sombra duradera. Capitanes son de la arena. Capitanes sin navío ni bitácora de vuelo. Capitanes de la arena que regresarán sin falta. Confiando que un día podrán ser al fin turistas de su propia playa, de su cielo y de su mar azul profundo. Capitanes de la arena. Capitanes de la arena.